terminator bueno 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 aquí tenemos una nueva variante de build para el tecnomante y si alguna vez has pensado que un tecnomante no puede resistir grandes oleadas de enemigos se está equivocando compañero pero bien equivocado pero cuidado porque hoy os voy a presentar esta nueva versión de bui muy divertida pero también muy defensiva y os adelanto que no sirve para bajar tiempo ni mucho menos pero para sobrevivir de lo mejor que puede encontrar pero mis palabras no sirven tanto como las propias imágenes así que os voy a dejar una pequeña demostración y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.